Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Opinión PR Podcast. Mi nombre es Rubén Quiles y hoy es sábado, sábado de análisis, sábado de filosofía, sábado donde hablamos temas un poquito más profundos, un poquito más abarcadores, más allá de la política nuestra de cada día en Puerto Rico. Pero siempre tenemos que tocar al guito de la política nuestra de cada día y vamos a tocar por encimita lo que está pasando en Israel y Gaza, que es la eterna lucha entre los israelitas. Y yo creo que la gente de Gaza, no sé si eran los filisteos de los dios bíblicos, yo creo que sí, porque están pegaditos al mar y territorio de los filisteos que estaban en esa área. Con cuestión de la primaria, pues yo no sé, de verdad, esta gente no paran. La comisión residente continúa tirando, tirando, tirando. No veo como que haya un deseo de ella de como que tener sus pausas. Van a hacer unas largas, unas cortas navidades para el gobernador, no va a haber tiempo de descanso, porque en todo momento, este, en todo momento, pues, este, ay, Cristo amado, en todo momento, ella continúa con la avanzada y con la ofensiva hacia el gobernador. Entonces, pues, el gobernador está respondiendo y cada vez responde más. Este, sabía, ya todo el espectro político le explicó a la comisionada, mire, señora, de verdad que tomar el dinero del fondo general, ese fondo de emergencia, ese fondo importante, y tomarlo todo de cantazo y pagar la deuda, pues, no es lo mejor que podemos hacer. Si ha logrado un acuerdo, estoy reaccionando, ¿verdad?, a lo que se ha escuchado en la radio y todo lo demás. Si hay otra información adicional, pues, la habrá, pero yo estoy reaccionando a esa información. Entonces, lo que dice es, estamos tratando de lograr que se nos reduzca la deuda un 80%, pero si tú le dices a esta gente que yo tengo el dinero para pagarte, no el 80%, tengo, o sea, si se reduce un 80%, pues, me quedo un 20% de pagar. Pero si tú me dices a mí que tú tienes el 100%, pues, ¿sabes qué? Yo me bajo de la negociación y yo quiero ahora el 100%. ¿Qué va a pasar cuando los bonistas ganan eso? Esos bonistas están leyendo prensa. ¿Qué va a pasar? Si entonces los bonistas van donde la Junta de Control Fiscal, van donde las jueces suenan y le dicen, yo escuché una persona que dijo que el pueblo de Puerto Rico tiene dinero guardado. Pues, ¿sabes qué? Yo quiero que se cumpla el trato, como lo está diciendo la señora esta, y no ese otro trato que me está reduciendo a mí. Un 80% de la deuda. Y entonces vamos a ver cuando eso pase, vamos a ver en qué, porque vuelvo y repito, esta señora lo que quiere es ganar elecciones. Ella no está pensando en el macro de todo esto. Ella lo que quiere es ganar elecciones. O sea, si tú me dices a mí, o sea, ella dice, no, es que eso no lo tiene que pagar el pueblo. Mira, y el pueblo lo pagó. El dinero que está acumulado en Hacienda es un dinero que tiene que ver con contribuciones que cuando yo estuve en Puerto Rico me sacaron y tú que estás en Puerto Rico te has sacado. El pueblo lo ha pagado. Lo que queremos hacer es que el pueblo no pague el 100% de esa deuda y pague el 20% de la deuda. Dime tú quién es, o sea, es claro, está claro el planteamiento, ¿entiendes? Analista del patio, ¿verdad? Y sobre todo un analista que la había defendido indirectamente, pero la había defendido. Le dijo, señora, ya, pare, deténgase. Él claramente ve la situación y dice, no sé quién te está asesorando, pero lo que estás diciendo está mal. ¿Ok? Entonces ahí le dice, ah, como ella sale con un argumento, obviamente lo dice, por ejemplo, jugando pelotaduras. Que son los que están con el pueblo. ¿Me entiendes? ¿Y cómo el gobernador va a evitar un aumento de la autoridad de energía eléctrica en el pago de la factura? Esa es la lógica estúpida con la cual siempre se ha, con la que se, con la que se administró la autoridad de energía eléctrica y la razón por la cual la energía eléctrica se fue a quiebra. Porque las cosas suben de valor. Las cosas no se quedan en el mismo valor de siempre. Y más, y más un producto que depende de un, de un, de una materia prima tan inestable como es el petróleo. Que cualquier estupidez que pase medio, bueno, las gasas se están peleando ahora mismo. Ya tú sabes que vienen aumentos al petróleo. Porque cualquier problema que ocurre en ese centro, ahí donde está Israel, donde está ese medio oriente, cualquier cosa que pase allí, significa un aumento en el precio del petróleo. Y eso viene por ahí el camino. Y cuando viene, en un momento importante, cuando todos los países occidentales se están preparando para que el petróleo baje debido a que el consumo se reduce. Pues sabes qué, a lo mejor no van a haber, este, disminuciones. Ya ahora, ya ahora, ya toda la gente que vende gasolina ya debe estar mirando el problema y debe estar subiendo la gasolina. Pues entonces mira, vamos, vamos a trabajar fuera del espectro politiquero y populista. Otro analista, no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Porque me han dicho que me son muchos otros analistas. Pero otro analista, esa gente a lo mejor sabe más que yo, ¿me entiendes? Yo no leo tanto, yo no tengo tanto tiempo para leer y meterme en las cosas como ellos. Ellos están al tiempo completo haciendo las cosas. Es decir, maestro, tengo un montón de cosas que hacer en mi vida. Pues ese dice que es brillante. Y estoy seguro que si yo digo que es brillante, pues tú vas a ser quien la persona. ¿Qué estrategia es brillante a nivel político? Yo me le quedo mirando y yo, caballo, tú no estás entendiendo el daño que tú estás haciendo al tú decir que la estrategia, que la comisionada está haciendo es brillante. No le digas así. ¿Por qué mejor no le dice que es bien populista? ¿Por qué no le dice mejor que es politiquera? ¿Por qué no le dice mejor que la tipa está tan obsesionada con el poder, que ella es capaz de venderle el arma al diablo con tal de ganar las elecciones? Porque claramente la estrategia que ella está elaborando es fatal. Eso es lo que se debería hacer. Tenemos que la casa de Franja, o sea, los palestinos y los israelitas nuevamente, pues se ha manifestado una escalada en la violencia entre estos dos pueblos. Es una situación bastante fuerte para esa parte del mundo. Los israelitas y los judíos, ¿verdad? Fueron un pueblo que dejaron una ruta a seguir que ahora otros países lo están imitando, sobre todo los islámicos. ¿Y cuál es la ruta que ellos han seguido? Pues simplemente se metieron a Estados Unidos, ubicaron a sus personas en los lugares claves, compañías claves. Entonces ahora desde esa influencia, pues entonces ellos ayudan a su país. Un astuto de parte de ellos. Entonces los judíos, cuando tú miras al judío, cuando tú miras al estadounidense común, promedio, protestante, tienen muchas similitudes, muchas cosas en común. Ese vínculo con la familia, papá, mamá, etcétera. Esos son vínculos bien profundos que tiene la cultura judía con la cultura israelita, con la cultura estadounidense. O sea que hay una relación bien simbiótica entre ellos, bien chévere, ¿me entiendes? En el caso con los palestinos, pues islámico, pues ha sido bien difícil, porque de la forma en que ellos han arrancado, por ejemplo, los judíos, pues, chávez, la Biblia es bien capitalista. Sobre todo en el Antiguo Testamento es súper capitalista. Poseer, conquistar, ¿me entiendes? Es así. Si tú miras el Nuevo Testamento, pues, ¿qué dice en el libro de los hechos? Todos tomaban sus propiedades, las vendían y se repartían en común. Por eso es socialismo, brother. Tú sabes, cooperativismo, como dijo la actriz en la película, en la serie de Last Us, el tipo le preguntó, pero ven acá. Y ahí dice, pues aquí todo lo compartimos, bla, bla, bla. Y sale el protagonista y dice, pero esto es comunismo, esto es socialismo, esto es comunismo. Y ya lo mira, pues, ¿sabes qué? Sí. Y de alguna forma la serie está tratando de plantear esas situaciones. ¿Me entiendes? Porque lo que plantean es la cuestión de que, mira, esta gente trabaja en cooperativismo, sus comodidades son bonitas, están todas bien repartidas, etcétera, etcétera. Pero los que son medios capitalistas, pues, se pasan por ahí conquistando, robando. Cuando el capitalismo no es eso. O sea, el capitalismo no es eso. Y a través del socialismo, pues, nosotros hemos visto también que han habido unos excesos. Si no, mírate, estudian la Unión Soviética, estudiaran bien, no, estudiaran bien y vean las cosas que se hacían en la Unión Soviética. Estudian lo que pasó en Venezuela, en Petrol Venezuela. Cómo se sacó a los empleados competentes de las petroleras y se puso empleados que eran afines con el régimen. Estaban allí más por sus pensamientos políticos y no necesariamente porque supieran hacer bien su trabajo y ya vieron el resultado. O sea, que realmente todo funciona, el AMB, todo no puede funcionar. Franja de Gaza, pues, esta disputa, que generalmente yo la resumo en una. Son vecinos, no se pueden entender. O sea, los palestinos quieren destruir a los israelitas, los israelitas quieren destruir a los palestinos. No puede haber un momento en que, verdad, se cuadra un pacto que satisfaga a las dos secciones. Porque yo creo que los palestinos no se quieren ir allí. Pero yo creo que tampoco los israelitas se quieren ir de su territorio o del territorio, su territorio. ¿Ok? O sea, aquí hay un reto bien grande. O sea, por ejemplo, Jerusalén. Jerusalén es el centro del mundo para muchas personas. Sí, es el centro del mundo. Allí, Israel, perdón, Jerusalén es importante para los católicos. Porque por allí, pues, el Señor Jesucristo, pues, caminó. Para los evangélicos protestantes como yo, Israel es importante. Yo nunca he ido. Pero hay gente que ha ido y que la paso muy bien. ¿Entiendes? Para los judíos, también Israel es importante. Entonces, la cosa es que Mahoma peregrinó por Tuzaharia. Y uno de los puntos de peregrinación fue, ¿a qué no saben? Israel, Jerusalén. ¿Entiendes? Porque cuando tú vienes a ver un montón de religiones y culturas, pues, ven a Jerusalén como el pináculo de las capitales mundiales, no sé. Entonces, es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no es como, por ejemplo, en Nueva York. Nueva York vive un montón de gente. Y tranquilo, normal. Pero ni los judíos quieren a los palestinos en Jerusalén. Ni los palestinos quieren a los judíos en Jerusalén. O sea, pues, es una complicación porque imagínate. Mire, siéntese en hablar. Deja estar matándose como salvaje. Siéntese en hablar. Y es un acuerdo que satisfaga a las dos partes. ¿Me entiendes? Y muchas veces, pues, en las negociaciones uno tiene que ser razonable. Razonable y razonable. ¿Ok? Nada, vamos a empezar con el tema. Hoy vamos a continuar con el interesante tema, que es el BRICS. Este, hemos estudiado los diferentes países que componen ese acrónimo llamado el BRICS. Estudiamos a Brasil, estudiamos a Rusia, estudiamos a la India. Ayer, el fin de semana pasado, pues, hablamos de la China. Y hoy les toca el paso, hoy les toca el turno a Sudáfrica. Si evaluamos qué cosas en común tienen los países, estos que pertenecen al BRICS, pues, son grandes extensiones de territorio. Son economías ascendentes, procesos de ascenso. Tienen grandes materias primas, grandes poblaciones. Y hay una que nadie dice. Antiguamente fueron colonias de los países europeos. Entonces, por ahí puede estar el hecho de la... De la venganza. Tengo la palabra, déjate si me acuerdo ahorita, pero es una palabra que yo siempre utilizo y me hace muy olvidado ahora. Pero, este, reivindicación. Creo que reivindicación es lo que yo, este, utilizo, la palabra que utilizo. Este, y es una forma en que estos países, pues, se están viendo a sí mismos para adentro. Están viendo que ellos tienen un recurso económico, pues, que van en ascenso. Están viendo que ellos tienen las materias primas que realmente los europeos necesitan. Y occidente necesita para seguir con, para continuar con sus procesos económicos. Y están pensando más que nada, no tanto en ellos ser economías del primer sector, si a lo mejor convertirnos en economías del segundo sector y también del tercer sector. ¿Ok? Y, pues, de esto. China, por ejemplo, pues, necesita materias primas de otro lado para continuar con su proceso. Y con, este, y generar, para generar su industria. Pero la India y otros países, pues, realmente no necesitan tanto, tanto de ellos. Entonces, pues, en el caso de Brasil, pues, fue colonia portuguesa por mucho tiempo. Su independencia fue bien benévola, no hubo tanto problema. La India, pues, fue colonia de los británicos por mucho tiempo. China, pues, no hubo un, como estudiamos en la pasada, en el pasado video, no hubo un coloniaje directo de parte de las naciones, pero sí hubo, este, una zona de influencia y una penetración a la fuerza, ¿verdad? Hablamos de la guerra de los boxers y esto, que con eso, pues, Gran Bretaña conseguía concesiones de parte de China. Y Rusia, perdón, Suráfrica tiene un caso especial. Porque dos países pelearon y compartieron ese territorio. Primero, los portugueses fueron los primeros europeos que pisaron hasta lo que sabe, ¿verdad? Si hubo un vikingo que llegó primero, pues, no lo sé. Lo pasó con Cristóbal Colón, pero fueron los primeros europeos que llegaron hasta ese cabo, ¿verdad? O sea, que a la mente de los europeos fue Rusia, África era de Egipto para arriba, ¿entiendes? Pues, entonces, y o tal vez cuando empezaron a ver las Canarias, las demás islitas que estaban frente al continente africano, pero después este marino que fue Bartolomé Díaz, pues, entonces fue el primero que llegó hasta el cabo Buena Esperanza y dijo, Oh, qué, qué más tierra. Este, y después de él le siguió Vasco de Gama. Luego de eso, pues, van a entrar los holandeses y después van a entrar los británicos. Pero vamos a ir a unos datitos importantes y seguimos, entonces, la conversación entre usted y yo. Este, la llegada, primero que nada, fue una compañía, la compañía holandesa de las ginas occidentales va a llegar a Porto, a Suráfrica, en el 1652, ¿ok? La conversación europea comenzó cuando la compañía holandesa de las indias occidentales estableció una estación de habillotamiento en la ciudad del Cabo en el 1652, liderada por Jan van Rydbeck. El objetivo era proporcionar suministros a los barcos que viajaban entre Europa y las indias occidentales. La importancia aquí para los europeos era conseguir un puerto de transbordo para continuar la ruta hacia lo que era verdaderamente lo importante para ellos, que era llegar a la India y a rico este mercado de especies. ¿Quién fue este señor? Jan van Rydbeck, que tengo aquí información de este señor, de este interesante señor. Aquí está. Jan fue un comerciante y funcionario de la compañía holandesa de las indias occidentales. Este señor nació el 21 de abril de 1619 en Culembor, Culembor, o Culembor, Países Bajos y falleció el 8 de enero de 1677 en Batavia. O sea, que él falleció tres siglos antes del nacimiento de mi hermano, que nació en 1676. Y ya es decir, él nació en 1777 y ya nació en 1676. Y muere en Indonesia. Su importancia de la colonización de Sudáfrica es que desempeñó un papel crucial en el desarrollo temprano de la colonia del Cabo y estableció relaciones comerciales con las comunidades locales, los Koi Koi. Sin embargo, su presencia marcó el inicio de la colonización europea en la región y la historia posterior involucró la expansión de los colonios europeos y los conflictos con las comunidades indígenas. A Jan es a menudo recordado en la historia surafricana como el fundador de la ciudad del Cabo y como una figura emblemática de los primeros días de la colonización en Sudáfrica. Ahora, cuando dice que marcó un hito, cuando dice que estableció relaciones comerciales con las comunidades, pues hay que tener cuidado. Y cuando habla sobre conflictos, es que ya tú sabes, empezaron las guerras entre los nativos, los locales y los europeos. Y ahí, pues entonces, viene la página negra de la relación entre los europeos y las colonias africanas o los países africanos, los territorios africanos. El crecimiento de la colonia del Cabo ocurre del 1652 al 1806. A lo largo del tiempo, la colonia de Cabo creció atrayendo a colonos y misioneros, los colonos holandeses conocidos como los Boers. Eso va a ser importante, guárdelo, porque va a ser bien importante en la conversación acerca de este pueblo, de este país llamado Sudáfrica. Se expandieron hacia el interior en busca de tierras. Se produjeron conflictos con las comunidades indígenas como los Koi Koi y los Sansan. Ahí, la palabra empieza con G y termina con O, ¿verdad? Empezó la matanza de tribus y de otros pueblos, lamentablemente. El control británico del 1806, después de la guerra napolónica, los británicos tomaron el control de la colonia del Cabo en el 1806 para asegurar la ruta marítima a la India. Este cambio de poder llevó a tensiones entre los colonos Boers y los británicos, lo que eventualmente resultó en la gran migración de los Boers hacia el norte y este en el 1830 a 1850. Para Buenapata o para Malapata, entre el siglo XIX y siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XIX, bueno, a finales del siglo XIX, se descubren importantes yacimientos de diamantes y oro en Sudáfrica. Esto trajo a colonos y empresas, intensificando las tensiones entre británicos Boers y las comunidades africanas locales. En el siglo XIX y siglo XX, las tensiones entre las etnias y territorios llevaron a un conflicto como las guerras de Boers. Hubo dos guerras, dos periodos, de 1880 a 1881 y de 1899 a 1902. Entre los Boers y los británicos, después de la unión de las colonias surafricanas de 1910, se estableció un gobierno liderado por los descendientes de colonos británicos y Boers, o sea, que no pudieron sacarlos a los dos. Hubo un acuerdo, entró el siglo XX, vamos a ver cómo nos entendemos. ¿Qué va a pasar después? Va a pasar después algo que es la página oscura en la historia y en el coloniaje de... La historia colonial de Sudáfrica comienza en el régimen del apartheid. Este régimen se suscita entre 1948 a 1994. También usted debe recordar que este mismo sistema de apartamiento, de separación, de segregación, lo va a utilizar Estados Unidos para las leyes Jim Crow. Inmediatamente después de la abolición de la esclavitud, Estados Unidos, el legislador, el infame legislador Jim Crow, declaró juntos pero no iguales, así que ustedes van a estar en su esquina, nosotros vamos a estar en nuestra esquina, nosotros nos vamos a mezclar con ustedes, ustedes están en su posición, pero no creas que es como que te dejo en tu esquina para que tú eches para adelante, prospere y desarrolles una economía que compita con la de nosotros. O sea, te dejo en una esquina y no te voy a dar ningún tipo de recurso porque te me fuiste del lado. Y como no hubo un proceso de reconciliación, pues por eso es que las comunidades afroamericanas aquí son distintas a, por ejemplo, las comunidades afroamericanas en Puerto Rico, que no tenemos esa problemática, no tuvimos esa problemática. Nuestros problemas son más que nada a través social, social, dinero o el estatus nos divide mucho, ¿me entiende? Pero no tenemos, no hemos tenido esa realidad. Hay racismo, sí, Puerto Rico tiene racismo, puede haberlo, pero no las dimensiones y proporciones de lo que se vio aquí en Estados Unidos. Entonces, este régimen que ocurrió en Sudáfrica fue tremendamente documentado y fue un sistema fuerte. Vamos a explicar un poquito qué fue este proceso. En 1948, el Partido Nacional implementó formalmente el sistema del apartheid que institucionalizó la segregación racial y discriminación sistemática contra la mayoría negra. En este caso, obviamente es África, pues la mayoría son los africanos nativos de allí, ¿verdad? En Estados Unidos, pues no es lo mismo. La comunidad afroamericana en Estados Unidos es una minoría. Todavía el blanco es una mayoría y la comunidad afroamericana, pues no llega a ser una mayoría en sí pura, porque latinos, pues no estamos quedando con esto. Ya, baby. Yo, pero latino. Todo el blanco. Pero quiero que el país eche para adelante, no que se transforme en otra cosa. Y claro, pudiera haber, por el concepto del mestizaje, que entonces las poblaciones afroamericanas crezcan, ¿verdad? Porque entonces empiezan los matrimonios interraciales y está muy bien, pero a mí no hay problema. O sea, tú te enamoras de quien tú te quieras enamorar, ¿me entiendes? Y entonces, pues, ya empiezan a nacer criaturas que no necesariamente son puramente blancas o puramente negras. Son criaturas... Se puede decir mestizos. Eso como que para mí es como que es bien despectivo, ¿me entiendes? Pero, pues, no son 100% de raza negra, 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 ni son 100% de raza blanca. Son la bella mezcla. Este sistema persistió hasta principios de la década de los 90. ¿Cómo fue esa transición a la democracia? Esa transición a la democracia va a ocurrir de 1990 a 1994 bajo la presión internacional y el liderazgo de figuras como Nelson Mandela. Suráfrica emprendió un proceso de transición a la democracia en la década de 1990. En el 1994 se celebraron las primeras elecciones democráticas y Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Suráfrica. Que, crónicamente, es un país de negros y el primer presidente negro. La colonización de Suráfrica, resumiendo, dejó un legado complejo y diverso que ha influido significativamente en la historia y la sociedad de este país. Ahora, ¿qué sigue sucediendo? Sigo aquí. Vamos a tocar un poquito el contexto del apartheid. El apartheid fue un sistema de segregación racial, discriminación institucionalizada, que se implementó en Suráfrica del 48 al 94. Esa palabra, apartheid, en african, significa separación y describe la política oficial del gobierno surafricano de la época, liderado principalmente por el partido nacional. Las principales características de este sistema es segregación racial. Este sistema buscaba mantener la separación total entre las razas en Suráfrica. Se establecieron leyes que prohibían el contacto social y matrimonios interraciales y se crearon áreas designadas para cada grupo étnico. Por lo tanto, es bien importante cuando nosotros tocamos los temas raciales y cuando hablamos de las reacciones que a lo mejor actualmente tienen ciertos sectores de la sociedad, tienes que irte a la historia para que tú puedas entender por qué están reaccionando de esa manera. ¿Ok? Y yo sé que muchos de los sistemas que se están utilizando se están utilizando desde un punto de vista político y hay muchas cosas a las cuales yo no puedo estar de acuerdo, pero sí hay que mirar al pasado para entender nuestro presente. O sea, no podemos reaccionar por las cosas que están pasando ahora porque muchas de las actitudes que ciertas comunidades pueden estar teniendo las tienen porque en el pasado hubo unos eventos que hicieron que esas comunidades cambiaran en su forma de ser, en su forma de hacer las cosas. Clasificación racial. La población surafricana fue clasificada en grupos raciales principalmente blanco, negro, mestizo, color o e-indio. Esta clasificación determinaba dónde las personas podían vivir, trabajar y estudiar. ¿Ok? Y eso mismo pasó en Estados Unidos. ¿Ok? Eso mismo pasó en Estados Unidos. Mi mito pasó en Estados Unidos. Número tres. Las leyes de pases. Se implementaron leyes que requerían que las personas no blancas llevaran consigo pases o permisos especiales para ingresar a áreas designadas para personas de raza blanca. Estas leyes limitaban severamente la movilidad de la población no blanca. Entonces, a mí me da gracia porque... Y era una discusión que yo tenía con mis compañeros de los diferentes chats y whatsapp que participo que ellos se molestaban o ponían un video de un hombre blanco molestándose porque lo están obligando a llevar mascarilla o porque lo encerraban en un apartamento que yo soy libre estilo otro para aquí y para allá. Pero entonces, mira lo que sucedía hace tiempo. ¿Y quiénes hacían esa acción? Que eran precisamente los blancos. Le limitaban el acceso o la movilidad a esta gente. ¿Entiendes lo que digo? O sea, que... A veces como que tenemos que mirar siempre al pasado para entender nuestro presente y pues la gente tuvo que aguantarse lo que es solar, que se limitara la movilidad. Aquí hubo un hecho con las vacunas y durante el COVID que cuestionábamos por qué nos estaban limitando nuestra movilidad. Educación separada. Se estableció la educación segregada con escuelas separadas para cada grupo social racial. La calidad de la educación para personas no blancas era inferior a la corporación con la de los negros. Restricciones laborales. Impusieron restricciones a la participación de personas no blancas en la economía. Los negros, mestizos e indios tenían acceso limitados a ciertos trabajos y oportunidades laborales. Y hubo una violencia y represión. El régimen del apartheid se mantuvo con altas medidas represivas. Hubo detenciones arbitrarias, torturas, violencia contra aquellos que se oponían al sistema. Hubo unas organizaciones políticas que se van a crear durante ese momento, que es el Congreso Nacional Africano. El apartheid generó fuertes críticas a nivel nacional e internacional y a medida que aumentó la resistencia interna y la presión internacional, se iniciaron negociaciones para ponerle fin a este régimen. En el 1990, el presidente surafricano Frederick Willem de Clark anunció la suspensión de varias leyes del régimen. Y en el 1994, Mandela fue elegido como el presidente negro de Suráfrica, el primer presidente negro de Suráfrica, marcando el fin oficial a este sistema y a este ecosistema, el inicio de una nueva era democrática y el inicio de una nueva era democrática en el país. Esto es lo que dice la historia, esto es lo que dicen los libros, esto es lo que dicen los sites especializados. Si ahora viene una información que me dice, ah, bueno, este régimen no fue tan duro, la gente está exagerando, bla, bla, bla. Yo no sé, pero si yo leo eso, entiendo que allí estaba pasando algo que está mal, que estuvo bien mal. Ahora, dentro de ese contexto histórico, es que se está desarrollando una sociedad y esa sociedad está viendo que los descendientes de esos europeos hicieron eso en su país. Pues por lo tanto, cuando se le dan a esta sociedad de la oportunidad, eh, mira, ¿quieres pertenencia al BRICS? ¿Por qué yo tengo que pertenencia al BRICS? Bueno, porque el BRICS somos un conjunto de colonias europeas que ahora nos dimos cuenta que somos bien grandes. Siempre supimos que éramos grandes, pero ahora nos damos cuenta que somos más grandes de lo que nos hicieron creer. Estamos creciendo económicamente y queremos formar un bloque que apele a nuestras necesidades y no a las necesidades de Occidente. Yo lo vendo al costo. Entiendo lo que te digo. Yo lo vendo al costo. Eso es lo que hay. Y yo creo que eso es lo que se está moviendo. Reivindicación. ¿Qué sucedió en la época postcolonial? Pues después del fin del reymen, en el 1994, Sudáfrica experimentó una transición significativa hacia unos procesos de sistemas democráticos y no raciales. Algunos aspectos claves de la Sudáfrica postcolonial incluyen, uno, la democracia. En el 1994, Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano, ANS, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Tras las primeras elecciones democráticas, la transición a la democracia, marcó el fin al régimen. Y usted sabe. Mira, ahora mismo ese, no es que sea el único partido. No es el único partido, es el que siempre gana. A lo mejor les queda unos años, o ya, son corruptos. Porque así son los partidos políticos. Probablemente eso pase. ¿Entiendes? Y pasará y está pasando. Tendría que mirarlo, a lo mejor está pasando. Están hechos unos corruptos, porque ya se les acabó la visión, ya pues logramos la democracia que queríamos y todo lo que da. Son de centro izquierda. Son socialistas. Sí, son socialistas. Pero, tienen una libre, una libre empresa. Y respetan la libre empresa. Pero, es lo que pudiera hacer, el partido demócrata, el de antes, no el de ahora. Porque el de ahora son un chorro radicales que controlaron ese partido. Pero el de antes, pudieran ser centro izquierda, patrocinaban la, la de esto, la, la empresa privada. Pero, empresa privada, vamos a, dame algo de lo tuyo para poder distribuirlo. Que esa es la distribución. La derecha tiene su extremo. Está habiendo una ciudad interesante. Pueblito. Fue el Pueblito, el primer pueblo que declaró su independencia a los británicos. Eso está en New Hampshire. Que ellos dijeron, vamos a aplicar al dedillo. Como hizo Lenin, dijo, voy a aplicar todo lo que dijo Marx. O yo voy a aplicar todo lo que dijo Hayes. Y todos esos filósofos del liberalismo y no sé qué rayos. No vamos a cobrar impuestos. Que cada cual haga lo que tenga que hacer con su casa. Sistema público de enseñanza, no hay que poner eso. Que los papás enseñen a sus hijos en su casa. Y a lo mejor por los primeros años pues la cosa estuvo bien. Pero a la medida que empiezan a llegar unas crisis, pues nos dimos cuenta que cuando llegaron las crisis, ¿cómo nos ayudamos? ¿Qué hacemos ahora? Porque cada cual resuelva. Mira, nos estamos recondolados sobre los osos. Los osos nos están invadiendo. ¿Y cómo los espantamos? Pues si no hay policía para hacer nada. Entonces cuando elementos del bajo mundo y de verdad del crimen se dieron cuenta que la policía de ese pueblo era una porquería, pues empezaron a llegar. Entonces todo el mundo tiene el pensamiento y la idea de que ah, pues no, pues si cada cual tiene pistola y esto y lo otro. Entonces le hizo difícil. ¿Me entiendes? Por eso yo creo que yo creo que siempre tiene que haber un centro. ¿Ok? Yo pues me considero más centro derecha. No tengo problema con eso. Centro derecha. Y yo creo que tiene que haber mesas de diálogo donde uno se siente y hable. ¿Entiendes? Y yo creo que cuando hay una mesa de diálogo tú estás tratando de conseguir un 40%, 50%, tal vez un 60% de satisfacción en lo que tú quieres. Pero no es que te lo vas a llevar todo. Porque eso no funciona así. Este, entonces pues el extremo es ese. Entonces se incrementan las violaciones. A ese pueblito no van las mujeres a vivir porque es peligroso. porque no hay policía. Entonces hay un montón de un chorro en reglete de hombres pero no hay mujeres casi. Y están esos tipos matándose. No hay mujeres. ¡Cacho! Horrible, horrible, horrible. Pero claro, está la idea de que tú tienes tu alma de fuego y con eso tú te defiendes y es una realidad te puedes defender. pero hay unos problemas y unas circunstancias que pues que hace falta. O sea, la gente que día que me diga a mí que no hace falta el Estado se hace falta el Estado y hace falta cobrar sus contribuciones pero lo que hace falta cobrarla. Lo que nosotros queremos es que se haga de manera adecuada y sobre todo escuché un filósofo de esto yo creo que se llama Stonewell déjame ver espérate una cosa déjame ver déjame ver rapidito y yo lo compartí con mis amigos para coger el nombre a lo mejor usted sabe quién es déjame ver aquí Thomas Sowell él dice en inglés este él dice que es difícil poner las decisiones sobre personas que van a tomar cualquier decisión y no van a tener consecuencias de las malas decisiones y yo digo que así son los políticos sabe los políticos pueden hacer lo que quieran pero no hay decisiones a menos que se metan a corruptos y roben pero si ellos hacen tal o cual toman tal o cual decisión administrativa y eso no sale bien pues hermano ¿qué vamos a hacer? pero no sale bien sale bien para otro pero para ti no nada seguimos acá democracia pues ya dijimos era lo que dije un proceso bien importante que eso no lo hubo en Estados Unidos un proceso de reconciliación nacional simplemente un proceso de reconciliación y perdón para abordar las atrocidades cometidas durante el régimen la comisión de veredad y reconciliación eso puede ser peligroso ¿verdad? fue establecido para investigación investigar relaciones eso fue una chanita yo me imagino que eso fue olvídate papá ¿se acuerdan Bukele? en referencia a Bukele ¿qué hizo Bukele? ¿tienes tatuaje? vas para la cárcel o sea eso debe ser me imagino que eso fue muy controversial tengo que estudiar esa historia me imagino que debe ser controversial mire uno no lo sabe todo aquí no venga a creer que yo me lo sé todo ¿por qué no? hay un montón de historias por ahí un montón de cosas y historiográficamente hay un montón de cosas por ahí o sea por lo menos mi concentración es Puerto Rico pero por ahí ahí olvídate reformas socioeconómicas el gobierno por régimen trato de no mencionarlo en caso de que el algoritmo o algo ¿verdad? este bloqueo ¿verdad? y por eso es que no menciono el nombre del principio que menciona al principio implementó reformas socioeconómicas para abordar las desigualdades heredadas del régimen se llevaron a cabo programas de desarrollo y se implementaron medidas para mejorar el acceso a la educación a la vivienda y la atención médica son gobiernos ya este vuelvo eso puede ser bastante controversial tengo que estudiarlo para ver si funcionó cómo funcionó si no funcionó cómo era funcionado empoderamiento de las mayorías contrario a Estados Unidos que se busca el empoderamiento de las minorías aquí el empoderamiento de las mayorías se buscaron políticas para empoderar a las comunidades históricamente marginadas especialmente a la mayoría negra esto incluyó medidas de acción afirmativa y programas para mejorar las oportunidades económicas lo que yo vi también es que vi un reportaje por ahí de que ahora los agricultores y granjeros de la raza blanca descendientes de los británicos y los holandeses pues están siendo perseguidos en África en Sudáfrica y se le están metiendo las casas le están haciendo daño eso yo no lo apoyo ¿sabes por qué no lo apoyo? yo no tengo problema en que tú me digas ok pues mira tenemos 10 empleados ¿verdad? y a lo mejor el único que llegó que era afroamericano fue el mejor pues si yo lo escogí en el pasado eso no hubiese pasado en el pasado voy a coger el más idiota por encima del afroamericano aunque el africano tenga más talento que el otro ok pero en eso pues yo estoy de acuerdo que ese tipo de justicia que ya no se discrimine contra el negro yo estoy de acuerdo pero lo que yo no estoy de acuerdo es que entonces el africano repita las malas acciones que cometieron contra ellos eso yo no estoy de acuerdo con eso eso no debería ocurrir participación en asuntos internacionales Sudáfrica se reincorporó a la comunidad internacional después de décadas de aislamiento durante el régimen se convirtió en un actor clave en la diplomacia africana y participó en diversas organizaciones internacionales ¿qué desafíos persistentes tiene Sudáfrica? pues aunque se lograron avances significativos Sudáfrica sigue enfrentando desafíos persistentes la desigualdad económica el desempleo problemas relacionados con la tierra etcétera y continuar bregando con el desarrollo post régimen y antes de continuar recuérdate que me puedes seguir en las redes estoy a través de Twitter ex se busco el 2390 Ralph Quinn también recuérdate que me puedes encontrar en en Facebook a través de la opinión PR y este podcast lo encuentras en YouTube en el canal de YouTube la opinión PR y lo puedes encontrar en Apple Podcast y en Spotify continuamos hubo un cambio en la política desde el 94 Sudáfrica experimentó cambios políticos con sucesivos gobiernos liderados por el ANC o sea se han convertido en el gobierno dominante mira a lo mejor en un año ese va a ser el partido más corrupto de Sudáfrica y la gente pues lo va a querer cambiar pero por ahora pues los africanos dijeron estos fueron los que nos ayudaron en el momento que nosotros necesitamos sin embargo también ha habido desafíos y críticas en torno a cuestiones como la corrupción ah mira ahí está corrupción se me volvió a ese punto y la eficacia del gobierno en resumen la Sudáfrica postcolonial ha estado marcada por la transición a la democracia esfuerzos para abordar las desigualdades históricas y la búsqueda de un país unificado y equitativo aunque ha habido logros notables pero existen desafíos que requieren que requieren ok y entonces un poquito de trasfondo el Congreso Nacional Este Africano es un partido político surafricano que se desempeñó fundamentalmente la lucha contra el régimen y posterior a algunos puntos claves fue fundado en el 1912 en el 1912 pues no tenían resonancia verdad pero era el comienzo para luchar por algo este luchó contra el régimen durante la durante la década de 1940 este este partido tomó una una postura más activa y de resistencia sus líderes icónicos fueron Nelson Mandela Oliver Tambu y Walter Sisulu jugaron roles preeminentes fueron un momento de resistencia durante mucho tiempo este se encarcelaron a sus líderes por ejemplo Mandela pasó 27 años en prisión desde su ante su liberación en 1990 este también estuvo envuelto en las negociaciones y transición y etcétera se dicen muchas cosas y fue parte de la de esto este su evolución política a lo largo de los años el ANC ha experimentado cambios en su enfoque político y ha enfrentado desafíos internos y por ahí para abajo sigue diciendo todo lo que todo lo que este de esto y el ANC pues sigue siendo la fuerza dominante importante en su gráfica como lo fue un momento por ejemplo el Partido Popular Democrático ¿verdad? desde el 38 hasta los otros días pues el Partido Popular Democrático nunca aporta una fuerza dominante ya en el 68 68-69 pues entre el Partido Nuevo Progresista Ferrer le ganó una elección al Partido Popular y de ahí en adelante comienza lo que se llamó la alternancia de poder ¿ok? pues lo mismo pasa con el ANC ¿sabes? el yo valoro la democracia o sea la democracia es buena porque si tú ves a alguien que es flojo pues tú lo cambias pero muchas veces hay proyectos y sobre todo en los países donde los proyectos requieren más de 4 años requieren 8 requieren 10 o sea cuando está en este tipo de experiencia donde el país gobernado por un partido que te lleva una misma visión pues a veces muchos proyectos se dan y funciona funciona muy bien no 100% gente porque mira esto es satisfacción siempre yo lo he dicho si un partido te da una satisfacción de un 40% cambiarlo para el infierno pero si el partido te mantiene un 80 70 80 90% de satisfacción papi ese es filete mi hermano filete sigo adelante algunos aspectos importantes vamos a brincar para la economía porque ya se me está acabando el tiempito de la aplicación y quiero mantenerme ahí diversificación sectorial la economía surafricana es diversificada y abarca varios sectores como la minoría la agricultura la manufactura los servicios etc trabaja en el oro que fue encontrado por los europeos y el platino y otros minerales en cuanto a la minería surafrica es conocida por su rica base de recursos minerales pero el sector ya entiende porque ya entiende ya me va siguiendo pero el sector minero ha enfrentado desafíos como la disminución de la producción de oro y la presión ambiental la diversificación de la economía es una prioridad para la dependencia en la minería y aunque tiene una diversificación social que se está buscando trabajar la minoría es el asunto importante hablamos de agricultura también desempeña un papel importante que produce produce cereales frutas vino y carne sin embargo el sector agrícola también enfrenta desafíos como la gestión del agua y la redistribución de las tierras eso es un problemita grande manufactura la industria manufactura ha crecido y surafrica produce una variedad de bienes desde automóviles hasta productos químicos este sector es crucial para la diversificación de la economía y la creación de empleo han sido bastante listos en vez de mantenerme solamente en un sector de la minoría voy a abrirme a más sectores ¿verdad? a nivel este a nivel nacional mundial sector de los servicios los servicios representan una parte significativa de la economía con sectores como finanzas tecnología de la información turismo etcétera ¿qué más tiene de esto? tiene un problema de desigualdad económica con tu y los socialistas que son hay problemas de desigualdad económica la distribución desigual de la riqueza y las oportunidades es un tema importante en la agenda económica y social ¿me tienen que explicar qué es eso de distribución? ¿me entienden? ¿qué es distribución? o sea yo creo que tú tienes que primero que entrenar tu sociedad tú tienes que tener una sociedad altamente entrenada para que para que en vez de darle el pescado tenga la caña de pescar eso de distribución hay que tener cuidado porque a veces se distribuye y lo que hacen los políticos se lo meten al bolsillo y por eso que muchos empresarios dicen ¿para qué voy a estar hablando si tú te imaginas tú te imaginas en Puerto Rico por ahí hablando de socialismo y hablando de que de que los ricos no están pagando tú tienes a 4 o 5 corruptos robándose el dinero para eso me sacan las contribuciones para que se desrobe hay una alta tasa de desempleo en Sudáfrica algo que se tiene que bregar pero el BRICS puede ser una alternativa hay también un tema de políticas de empoderamiento para abordar las desigualdades históricas Sudáfrica implementó políticas de empoderamiento económico que buscan mejorar el acceso de la población negra a oportunidades económica y empresarial relaciones comerciales internacionales Sudáfrica tiene relaciones internacionales significativas a nivel internacional y como dije es miembro del BRICS importante participa en acuerdos comerciales y es un actor importante de la economía africana política fiscal y monetaria las políticas fiscales y monetarias son instrumentos clave para gestionar la economía surafricana el banco de reserva de Sudáfrica desempeña un papel central en la formulación de las políticas monetarias mientras que el gobierno gestiona las políticas fiscales estos aspectos reflejan en resumen la complejidad de la economía surafricana con sus desafíos que aprendimos que tiene un problema con los desempleos la desigualdad económica etcétera la minería no podemos enfocarnos solamente en la minería por lo tanto tenemos que buscar la diversificación inclusive tenemos que bregar con la cuestión de los terrenos que son pequeños que nos están quedando cortos y con la contaminación ¿verdad? por producto de la minería el país está trabajando continuamente para abordar las desigualdades y fomentar la diversificación ahora suráfrica es miembro del BRICS y eso pues este es el momento máximo ¿verdad? es un grupo como dijimos de cinco economías en ascenso que incluye Brasil, Rusia, China Suráfrica Suráfrica específicamente se unió en el 2010 el original BRICS era sin la S era solamente BRICS ¿ok? tengo que añadir Rusia yo no sé qué hace ahí porque Rusia es un país imperialista y que no ha sabes Rusia no ha tenido la invasión de otro país y no ha sido colonia nadie de ningún Europa porque Alemania quiso Alemania y Francia quisieron invadirlo y no pudieron así que yo no sé por qué están metiendo ahí el BRICS se formó con el propósito de aumentar la cooperación entre las economías emergentes y abordar cuestiones globales como forma de instituciones financieras internacionales de desarrollo sostenible con venganza y eso yo lo he explicado antes la inclusión de Sudáfrica en el BRICS refleja su importancia como una economía emergente en el continente africano hicieron una olimpiada ¿verdad? creo que hicieron un mundial también hizo contribución en el diálogo sobre las cuestiones globales la cooperación dentro del BRICS tiene el objetivo de fortalecer las posiciones colectivas de estos países en el escenario internacional Sudáfrica ya hablamos de aportación aparte de varios elementos significativos al grupo del BRICS y yo creo que con esto ya acabamos así que con esto vamos a acabar ya primero ¿qué le da el Sudáfrica al BRICS? o sea el BRICS le da a Sudáfrica un posicionamiento mundial un reconocimiento mundial como economía emergente le da acceso a su banco que ya hicieron un banco allí ¿verdad? para que los países puedan pedir prestado ser parte de las decisiones de un grupo grande de países ¿me entiende? ¿sabe? obviamente es algo poderosa ahora ¿qué le da el BRICS a este grupo? recursos mineros Sudáfrica es rica en recursos mineros siendo un importante productor de oro platino y otros minerales su participación en el BRICS contribuye en la diversidad de recursos naturales dentro del grupo economía diversificada aunque Sudáfrica ha tenido históricamente una economía basada en la minería también cuenta con un sector agrícola significativo y una creciente industria manufacturera y de servicios su diversificación económica aporta perspectivas únicas en el BRICS ¿qué más? conexiones con África eso es bien importante China no sale de África ni Rusia no sale de África hay que ver el peligro que me dicen el planteamiento que África quiere ser ahora el próximo gran continente pero entiendes tienes a los rusos y a los chinos ahí haciendo negocio con cuantos países africanos hay porque hay mucha materia en África Sudáfrica al ser un país africano aporta una perspectiva clave sobre los desafíos y oportunidades del continente africano esto es relevante para las discusiones dentro del BRICS ya que el grupo busca abordar temas relacionados con el desarrollo sostenible y la cooperación económica en un contexto global habilidades diplomáticas Sudáfrica ha demostrado habilidades diplomáticas y de liderazgo en el ámbito internacional su inclusión en el BRICS le brinda una plataforma para contribuir a discusiones sobre cuestiones globales y promover los intereses de los países del sur algo más participación en acuerdos comerciales Sudáfrica ha estado activa en la promoción de acuerdos comerciales y desarrollo en África en colaboración con otros miembros del BRICS contribuye a la agenda del grupo en áreas como el comercio internacional la inversión y el desarrollo sostenible también hay algo de desarrollo tecnológico el país ha demostrado avance en el sector tecnológico de información su experiencia en este campo puede ser beneficiosa para la cooperación investigación y el desarrollo entre los miembros participación en instituciones internacionales Sudáfrica como miembro del BRICS tiene la oportunidad de desempañar un papel activo en las reformas de instituciones financieras internacionales como el FMI el FMI y el Banco Mundial en resumen en resumen Suráfrica aporta una perspectiva única como país africano su diversidad económica y su capacidad para abordar cuestiones específicas del continente su participación en el BRICS contribuye al grupo a promover la cooperación en temas económicos y políticos a niveles globales o sea que hay de todo está la minería está la agricultura pero también está lo que necesita Brasil lo que necesita este Sudáfrica que es dame la oportunidad para yo desempeñarme internacionalmente y que el mundo me vea y ahí está una olimpiada y ahí está Shakira con su waka waka y no sé cuántas cosas más ok quien ganó ese mundial ese mundial lo ganó precisamente 2010 mira 2010 yo integré al BRICS y 2010 pues este pasa el mundial ese mundial lo ganó España la primera vez que España ganó un mundial creo que fue eso si fue España no me acuerdo no soy muy fanático del soccer disculpen bueno mi gente ya acabamos el BRICS por el momento ya yo tengo lo que yo tenía ya yo tengo el contexto yo quería empezar por las Naciones Unidas para que usted viera cuando tocó el tema de las Naciones Unidas lo estaba tocando para el contexto de de Puerto Rico de la libre determinación estos son pueblos que alcanzaron la libre determinación China tuvo que buscar su libre determinación y Mao dijo aquí vamos a ser comunistas ok tú vas a ser comunista chévere la India dijo ok nosotros nos vamos independientes gorillo papapá británico gracias por todo pero gracias por nada vuelve a tu país ok y aquí pues vamos a seguir con un híbrido de nuestras tradiciones pero vamos a traer democracia y vamos a buscar cositas de que cositas de aquí vamos a desarrollar nuestras poblaciones y somos capitalistas yo creo que los los hindus son bastante capitalistas este portugal brasil pues nuevo libre determinación bueno portugal verdad ustedes son super cool me caen bien me encantan como son ustedes pero de aquí para adelante nosotros seguimos solos y ahí pues los portugueses yo creo que está bien no vamos a formar una guerra por esto ustedes sigan con tal de que sigamos siendo amigos sigamos cooperando fantástico fantástico este país portugal y y en el caso de en el caso de su gráfica fue un poquito más difícil la cosa anyway ahora pues yo seguiré con otros temas pero siempre que haya algo del briggs pues yo lo voy a tocar ok siempre que haya el briggs pues yo mira salió esta noticia salió esta noticia que es bien interesante la discuto con ustedes verdad este y básicamente llévese eso países grandes países con grandes poblaciones países en vías de desarrollo pero súper 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 desarrollo en el caso de china pues se está convirtiendo en la segunda competencia económica del mundo y puede que llamemos a la primera y fueron colonias europeas ok y tenemos a Rusia representado allí que no sé qué hace allí Rusia no debería estar allí porque Rusia fue tremendamente imperialista nadie ha podido conquistar a Rusia ni siquiera Estados Unidos Estados Unidos le ganó una guerra pero no lo conquistó los rusos siguen siendo libres y cerreros ok bueno muchas gracias por haberme entendido recuerda seguirme en las redes recuerda si te gustó este video por favor dale like suscríbete toca la campanita y nos vemos en el próximo video bye gracias por ver el video Gracias por ver el video.